cuando yo no lo miraba directamente esto se empezaba a mover y cuando yo lo empecé a mirar fijo ya esto se detenía entonces me di cuenta que esto es que estaba como interactuando conmigo qué tal amigos de demonios hoy viajamos nuevamente hacia chile cruzamos nuevamente la cordillera y llegamos virtualmente hacia santiago de chile y hoy vamos a conocer a una persona que me la recomendó un gran amigo mexicano pedro ávila un vigilante del cielo de méxico quien me dijo tienes que conocer y entrevistar a claudia cabeza así que por sugerencia de él me puse en contacto con claudia y aquí la tenemos en el canal claudia primero muchísimas gracias por tu tiempo por tu buena predisposición y como siempre les pregunto a mis invitados como primera pregunta como dispara es quiénes claudia cabezas bueno primero que nada hola carlos un gusto en saludarte a ti y a todos tus seguidores de tu canal bueno claudia cabeza es es una chilena aficionada apasionada las observaciones del cielo sintiéndome una privilegiada en la temática mis inicios en esto de la ufología o de la omniología empezaron desde muy pequeña con él con una primera observación que yo tuve en esos tiempos ya ahí ya empecé a me entró ese bichito por saber más del tema y saber qué es lo que me había pasado y si me siguió repitiendo a lo largo de toda mi vida cuál fue ese primer encuentro con lo desconocido con el misterio no 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 me limito solamente el tema ovni sino que lo amplió al misterio en general que fue ese disparador que te metió de lleno en estos temas a ver en el que me metió en el tema bueno yo yo siempre no sé si llamarlo especial o algo pero yo siempre desde pequeña he tenido sueños como premonitores soy muy sensible en esa parte sueño con gente muerta que me vienen a dar información de una serie de cosas que siempre suceden a la larga van sucediendo pero yo esas cosas yo no la sabía canalizar pero lo que me marcó y yo no sé si tendrá que ver algo con la sensibilidad que a lo mejor uno tiene fue cuando yo tenía 10 años estaba jugando en la calle un verano la noche tipo 10 y media con las noches antiguas no eran como las de ahora entonces yo me estábamos jugando y éramos un grupo bastante grande de niños y estábamos jugando al escondía en ese minuto yo me acuerdo que me fui a esconder a la vuelta de mi casa y era la última que queda cuando de repente me dio por mirar al frente de mi casa y veo una una esfera media un color tenue no era brillante ni nada que es como que se posó arriba de un árbol por decirlo así entonces empecé a mirarlo y como empecé a buscarle como un algo como lógico que qué podía hacer es buscar en la lámpara de los focos de la calle de los postes de luz la luna pero no era nada de eso entonces yo siguen me concentrada en mi juego y no le di importancia a esto pero pero ya me estaba como como llamando la atención y me acuerdo que me concentré en mi juego pero empecé a mirarlo de re entre ojo para ver si se movía esto si teníamos algún tipo de movimiento cuando yo no lo miraba directamente esto se empezaba a mover y cuando yo lo empezaba a mirar fijo ya esto se detenía entonces me di cuenta que esto estaba como interactuando conmigo y me acuerdo que esa vez ya me me llamó la atención fui a donde todos mis amistades le dije que lo que estaba viendo para que vinieran y tuviera testigo y me acuerdo que a mí me dio eso me dio alegría no sé por qué pero me dio alegría y el asunto es que corrieron todos miraron dijeron o de ver a qué será todo entusiasmado que qué podía hacer todo y esto toma una velocidad y directo así y se fue a localizar a un cerro que hay cerca de la comuna de donde yo vivo que es muy reconocido ese cerro y hubieron el reporte donde esta esfera estaba siendo avistada en ese sector entonces esa fue la primera vez que a mí me marcó y yo no sé por qué pero empecé en ese ya a recopilar información de todo lo que tenía que ver con el tema de recorte el recorte de diario de lo que sea ya después ya andaba preocupada de mirar a los cielos me tenía esa sensación de 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 repente decir ay que ganas de ver un hombre decía yo que ganas de ver un hombre y me daba ese impulso de salir al patio y ya empezaba a tener otro tipo de observación y así cuando yo bueno en ese tiempo uno también bueno estaba chica no había muchos los recursos tampoco como para tener una cámara en esos tiempos yo estaba hablando de los 80 y algo me acuerdo que yo lo único que me dedicaba que me daba era tanta la alegría que me daba y la emoción que yo me ponía a gritar de alegría ya los gritos míos llegaban y bueno mi mamá mi papá o todos los que estuvieran por aquí por aquí cerca de de mi sector y salían a mirar entonces yo ya con eso yo me quedaba tranquilo porque yo sabía que ya tenía testigo de lo que yo estaba viendo y es decir que vos desde pequeña digamos tuviste avistamientos de este tipo de objetos digamos no y eso se fue repitiendo digamos con el tiempo no exacto sí se fueron repitiendo y de ahí ya puede verle la nodriza en esos tiempos ese mismo día estaban los típicos platillos plateados en otro sector en otra comuna de santiago y la nodriza estuvo detenida pero se veía espectacular me acuerdo que mis papás en ese tiempo tenían unos primáticos que eran de uso militar que eso se podían ver hasta los cráteres de la luna como una tecnología bien avanzada para esos tiempos y con esos primáticos empezamos a mirar este objeto bastante grande siempre me acuerdo el color óxido que tenía no estaba en una posición horizontal estaba como medio entrecaído y ese mismo día yo me acuerdo que mis padrinos me llevaron a un parque de diversiones que queda en otra comuna y allá andaban habían estacionado yo digo estacionado porque estos objetos estaban detenidos en tres puntos y eran plateados plateados son como los típicos platillos o la hora o sea plateado y me acuerdo que después a las horas llegaba a mi casa y todavía estaba acá mi familia observando el objeto que era bueno yo no sabía de principio qué es lo que era pero después ya recopilando información y dándome cuenta recién vine a tener como respuesta de qué objeto era y así sucesivamente a lo largo de que iba pasando los años empecé a tener más hasta que ya siempre siempre contestivo o sea he visto OSNI he visto los típicos ovnis de anillo también del patio mi casa pero siempre contestivo ya esto me llevó a seguir recopilando información seguir yendo empecé a ir a conferencias a todo lo que tenía que ver con esto de los ovnis para poder tener una explicación mayor del porqué y ya en el 2002 me hice de una cámara una cámara Handicam Sony y siempre con esa cosa de esa sensación de de querer buscarlo de esa corazonada que yo sé que los voy a ver y esa vez fui a la feria internacional del aire y del espacio que se llama FIDAE cada dos años que lo dan acá en Chile y esto fue el 2002 yo me acuerdo el que tomé la cámara que ya me había podido hacer de una cámara mi hermano llevó la de él y me acuerdo que yo en ese minuto yo le dije a mi hermano ¿quién graba mejor? y él no cree mucho en estas cosas y me dijo ya la voy a llevar yo me dijo pero está de más me dijo porque tú llevas tu cámara está de más que yo lleve la mía pero le dije no hagamos eso porque yo sabía que yo iba a firmar entonces quería tener de respaldo por si él también firmaba algo anómalo quería tener algún tipo de respaldo y me acuerdo que que claro o sea yo estaba firmando el avión Mirage Pantera que estaba en presentación en ese minuto y eran como tipo 3 y algo y yo veo cuando estoy firmando que aparece un objeto brillante como que atraviesa el avión y ya en ese minuto yo lo vi entonces seguí firmando ya cuando terminé de firmar le dije a mi hermano ¿viste cuando se atraviesa el ovni? le dije yo a mi hermano todo y me dijo no yo no vi nada entonces le llegué a la casa empiezo al tiro a buscar en la cinta donde estaba precisamente lo que había observado y me doy cuenta que en la cinta yendo paso por paso a velocidad o sea una velocidad pero tremenda que había que poner la cinta en pausa pausarla pero cosa pero minuciosa estaba el objeto que yo había visto y no solamente estaba ese sino había más objetos que se atraviesan al avión y a mi hermano le dije préstame tu cinta y también le aparecen otro objeto también en forma como entre tubular que también aparecen cruzándose a la misma avión entonces son dos cintas con lo mismo ovni podríamos decir vos dentro de de la ovnilogía o de la ufología te dedicás a observar el cielo con cámaras en algunos lugares se la conocen como sky watcher o vigilantes del cielo creo que es una actividad que no sé si nació pero que se hizo muy popular en México y creo que a partir de ahí se expandió a otros lugares contanos exactamente qué significa ser una en tu caso una vigilante del cielo o una sky watcher como le dicen bueno yo a lo largo de esto de que ya empecé a tener registro y empecé a hacer bueno esto se mostró por televisión acá en Chile me llamaron de otros canales para ver las imágenes que tenía que ver algo con lo que estaban hablando en esa vez en la televisión por el por el cuidado que había que tener por el espacio aéreo referente a estos objetos que se paseaban por por todo por todo por el cielo que eran peligrosos para la aeronáutica y todas esas cosas bueno yo cuando seguí teniendo registro ya me pude dar cuenta de que no solamente podían hacer estas presentaciones donde aglomeraciones de gente y de todas esas cosas me di cuenta que ya se podían hacer observaciones de esta magnitud bueno por esas cosas de la vida yo en Facebook me llega una invitación y conozco a mi gran amigo y un gran Skywater que es Pedro Ávila Rubio y él me llevó al mundo de los Skywater a conocer lo que eran los Skywater empezamos con los materiales a mostrarlos en el canal tercer milenio a mostrar mis materiales pero eso siempre con su respectivo análisis y de ahí surgió todo entonces de ahí ya empecé a hacerme reconocida desde fuera de mi país y es una actividad que yo encuentro que es bien sacrificada dentro de todo porque yo creo que nosotros somos muy criticados y es un trabajo que no lo puede hacer cualquiera es un trabajo que lleva horas de observación a veces cuando no se pueden ver así a simple vista los mismos análisis que hay que hacer a las imágenes los mismos gastos económicos que hay que tener para ir cambiando lo que es material los mismos desplazamientos que uno tiene que ir a hacer yendo a lugares específicos en terreno todas esas cosas entonces yo creo que es bastante sacrificado pero a la vez uno tiene que hacerlo así de corazón de que le nazca de que le gusta el tema allá en chile hay muchas personas que son skywatchers o vigilantes del cielo acá a lo largo del tiempo bueno tengo entendido que siempre lo que les llama la atención acá es que yo soy la única mujer chilena de que me dedico a esto a ser una vigilante del cielo skywatcher o cazaro de ómnibus como se quiera llamársela pero si tengo entendido que hay hay grupos que se están dedicando a esto pero no sé en realidad si es la misma pasión que el que me mueve a mí o tendrá la misma experiencia que el que me mueve a mí porque lo mío es como que algo que me me nació desde pequeña y hasta el día de hoy sigo en esto vos cuando salís a vigilar vas sola digamos no estás con un grupo que se dedica a esto ¿no? no en realidad siempre mi investigación mi vida de terreno siempre lo he realizado sola y ahora mis análisis de los videos lo que es fotografía todo me lo analiza mi amigo Pedro Ávila Rubio él me hace los análisis y me va descartando qué es qué es lo que es y qué no lo es porque aparte de que de repente claro estoy viendo el objeto lo estoy filmando lo estoy grabando como también a veces sin de esas cosas de la vida que enfoco la cámara para cierto sector y me da esa cosa de de bueno acá le decimos tincada pero es como esa cosa de que yo sé de que ahí puede haber algo y empiezo a fotografiar y después me salen estos objetos en las fotografías sin yo haberlos visto como hombre fantasma que le llaman y entonces ahí ya uno ya va va viendo ya y con los años uno ya más o menos va viendo ya desechando de que pues lo que sí que un visto que no es un visto una serie de cosas pero a mí lo que es me gusta más hacer esto esto en el día porque uno tiene menos posibilidad al equivocarse pero sí también tengo registro de esta hasta de mi ventana de mi dormitorio con con algunos avistamientos de ovni en la noche pero también tengo pero me gusta más a mí lo que en día y qué qué equipos usas digamos porque para la gente que está viendo esto y que tal vez quiera empezar a vigilar el cielo y a tomar registros con sus cámaras y demás contanos así por ejemplo en tu caso qué equipos usas para hacer estas grabaciones bueno en realidad yo cuando comencé empecé con estas típicas cámaras Handicam Hi8 que son de cinta estas son tienen más peso en decir que no son manipuladas con con Photoshop o algo referente que vaya a tener algún tipo de fraude la cinta es menos manejable respecto a eso empecé con esas cámaras hasta el día de hoy las ocupo porque como tienen visión nocturna son geniales para las observaciones de noche he podido también captar con celulares pero celulares de como de alta tecnología hay este de la manzanita ¿cómo es que se llama? el Apple el Apple eso que también tengo un registro de ahora del año pasado un Apple este fue un avión de un avión no recuerdo bien un avión que también fue una presentación de la FIDAE también tengo un objeto tomado con un celular bueno y si uno puede ir avanzando económicamente en cuanto a tecnología ya mucho mejor bueno ahora actualmente también me recomendaron la cámara que también fue mi gran amigo Pedro Ávila me recomendó la cámara la Nikon Kulpi Kulpi P900 ya con esta cámara tiene mayor alcance en cuanto a imágenes se ve espectacular y solamente hay que hay que tratarla de de manejar bien no más pero vamos bueno por ahí ya tengo algo pero ya está en proceso de análisis para ir descartando y viendo qué tal me he ido con con la cámara vi que por ahí atrás tenía alguna una cámara esa también la usas para si esta es la esta es la Nikon esta es la Nikon la Kulpi que le hablaba que es la P900 está la P1000 también que más tiene mayor alcance y mucho mejor pero para las personas que están recién empezando yo creo que una cámara de buen alcance uno par de climático unas visiones nocturnas sillas de noche yo creo que con eso ya sería genial como para empezar y más allá de las herramientas que usen cuál es la metodología que normalmente utilizan es decir hacen tantas horas por día o tienen algún apuntan una cámara fija al cielo como es normalmente el procedimiento que hacen bueno el procedimiento que hacen muchos son vigilia se van a tal sector que van muchos avistamientos zonas calientes que le llaman de avistamiento ahí se van a hacer vigilia en la noche algo que yo no hago yo voy voy en el día voy a sectores más o menos que son recurrentes que ya he tenido buenas observaciones en esos sectores como lagos volcanes cuando hay mucha gente aglomeraciones de gente presentaciones de aérea todo ese tipo de cosas donde uno ya puede hacer registro de video o sea registro de ovni he ido estado en aeropuertos horas y horas firmando aviones y yo he tenido resultados si yo te pediría si te pidiese un que me me digas un sector de de Santiago o de Chile en general donde el fenómeno sea recurrente ¿cuál me dirías vos? bueno el sector que es recurrente es el cajón del el cajón del maipo acá en Santiago ahí hay muchos avistamientos todos se van para para ese sector específico que quedan cerca relativamente cerca acá de Santiago tenemos el otro sector ya que que es el valle del elqui que también se reportan muchos avistamientos y pero yo soy más de si tengo que ir a hacer estos tipos de vigilia me voy para el terreno para el sur para esos sectores de del sur yo me me voy que por ejemplo ahora tengo si Dios quiere ya estaría viajando a Futrono que un sustento también de allá al sur que ya también tuve hay reportes de avistamiento y ahí ya tengo registros también de fotografía entonces voy a repetir nuevamente la experiencia a ver si si capto algo con esta cámara que un poco más avanzada ya